Esta tarde temprano se reunió la dirigencia del FUD a nivel provincial y se acordó llevar adelante un paro por 72 horas. El martes con movilización a la ciudad de La Plata. Bueno, esperando, van a seguir aguardando una nueva reunión paritaria, ¿cuáles son las próximas medidas? Sí, un poco como lo que veníamos hablando, se esperaba hasta el día de hoy a ver si había un nuevo llamado para una reunión, digamos, a último momento para poder comenzar luego del receso. Esa reunión no llegó, así que, bueno, no iniciamos el lunes las clases, haremos acciones distritales, ahora acordar con el FUD local, lunes y miércoles, y bueno, el martes estaremos en La Plata. Es lamentable, pero bueno, realmente seguimos esperando por un salario digno y por no más sumas en negro, que es lo que en definitiva ayer volvimos a recibir. Cecilia, justamente eso, recibieron muchos docentes ya una plata que viene a cuenta de lo que va a ser el próximo reglo paritario. Sí, en realidad, ayer primero fue incertidumbre porque no sabíamos de qué era esa plata que teníamos depositada y después el gobierno de la provincia, en la página correspondiente a Educación, en la página web, aclaró que eran dos sumas distintas. Entonces, digamos, la suma menor que corresponde a parte del adelanto que ya nos dieron el 11 de julio, que corresponde a junio, y el otro es el que corresponde al mes de julio que vamos a cobrar el salario en agosto. De todos modos, ¿siguen con un sueldo en blanco que está retrasado hacia el 2017? No, no, el mismo salario que diciembre del 2017, terrible. Y entre las provincias que ya, digamos, se cuentan, que ya perdimos con respecto a la inflación. En realidad, el frente de unidad también lo integran el gremio de los privados, SADOP. SADOP, SUTEBA, FEB, AMET y BUDOGBA integramos el FUD. El paro es por 72 horas de todos estos sindicatos. Esperamos que, bueno, que sea alto el acatamiento porque, bueno, creemos que es la única manera de poder, de alguna manera, torcer esta tozudez que tiene el gobierno provincial. Siempre cuesta un poco más en los privados, ¿no? Sí, bueno, pero creo que a todos ya se siente mucho el tema del salario que realmente no nos alcanza.